¡Hola! Yo soy Tere y en este video voy a compartir con ustedes cuáles fueron mis outfits de la semana. Hace poquito abrí una página en Facebook y me pueden encontrar como Makeup by Tere Such y de todos modos les voy a dejar el link abajito para que lo encuentren fácilmente y no los engañen porque me di cuenta de que habían algunos falsos. Y ahí les voy a estar preguntando qué tipos de videos les gustaría ver y todo eso. Y también voy a estar subiendo fotos, mis videos y cosas así. De hecho ahí les pregunté que si querían ver este video y la mayoría contestaron que sí, así que es lo que vamos a hacer y vamos a empezar. El lunes decidí utilizar algo súper cómodo, además me tuve que levantar súper temprano porque tenía babysitting en la mañana y agarré lo primero que encontré. Me puse estos joggers que están súper cómodos y esta blusita blanca y hay algo más cómodo que los converse. Obviamente no, ¿verdad niñas? Como accesorio decidí utilizar este reloj de Daniel Wellington. Abajito les voy a dejar un cuponcito por si quieren ahorrarse un 15% de descuento. Y también utilicé un beanie que conseguí en la página de Sincerely Jewels. Se los voy a dejar todo abajito como siempre. Y así es como se ve el outfit completo. Creo que es un outfit súper cómodo y perfecto para empezar la semana. El martes decidí utilizar algo súper casual. Traigo unos jeans y una blusita blanca con unos detalles súper bonitos. Y me puse un suéter negro Super X que creo que todas tenemos en nuestro closet. El mío es de Old Navy, mi blusa es de Topshop y mis slip-ons también son de Topshop. Y como accesorio traigo el mismo reloj de hace ratito. Muchos me han preguntado sobre este reloj y tiene envíos internacionales. Lo pueden conseguir en el link que les voy a dejar abajito en la cajita de descripción. El día de hoy me van a acompañar al correo, pero como pueden ver no había nada más que una carta y me puse triste. El miércoles hacía muchísimo frío, bueno muchísimo más frío que los días anteriores. Entonces decidí utilizar algo más calientito. Estoy usando unos leggings de Zara. También me puse un suéter que está súper cómodo y súper calientito. Este lo conseguí hace como un año en Forever 21 y me encanta. Y los zapatos que me puse simplemente son unos flats negros. Y así es como se ve el outfit completo. Porfis déjame en los comentarios cuál es el outfit que te pondrías y el que más te gustó. El jueves no hacía tanto frío como el miércoles y me puse un suéter rosita súper ligerito y unos boyfriend jeans. Los zapatos que estoy utilizando son unos cafecitos, son Tory Burch y ya están muy desgastados como pueden ver. Me tuve que poner un cinturón de chiapas porque estos jeans me quedan súper grandes de la cintura. Y el reloj que estoy utilizando también es de Daniel Wellington pero es un modelo mucho más chiquito. Abajito les voy a dejar todos los modelos y un cuponcito por si los quieren comprar. Los viernes yo no tengo clases entonces son los días en los que me puedo dar una manita de gato y darme una producida y todo eso. El viernes fui por un Starbucks y me sigues en Instagram. Seguramente te has dado cuenta que me encanta el caramel frappuccino. Es mi bebida favorita de Starbucks. Y el viernes utilicé una faldita de Topshop que tiene cuadritos. Está súper bonita y súper cómoda. Y arriba me puse una crop top también de Topshop de manga larga pero no la pueden ver porque traigo una chamarra de Zara. Y también las botitas que traigo son de Zara. Seguramente ya las habían visto. Y las medias que estoy utilizando las compré en Urban Outfitters el año pasado y me encantan porque están súper gruesas. Y en verdad te cubren el frío. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este es el primer video de Outfits de la semana que hago. Así que si les gustan este tipo de videos regálenme una manita arriba por mis porque ya saben que me ayudan muchísimo. Abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales. Recuerden que ya tengo Facebook para que vayan y me reganen una manita arriba. Y también voy a intentar buscarles los links de la ropa que utilicé. Pero hay cosas que compré hace muchísimo tiempo porque no es como que uso ropa nueva toda la vida. Pero intentaré buscárselos y ahí se los dejo. No olviden suscribirse. Ya estamos muy, muy cerca de los 100.000. Y ya muero por hacer el giveaway y el video con Juan Pablo. Así que suscríbanse por fin. Denle manita arriba. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Sabes cuánto cuesta que te bañe? Shoutout a Tobisuch. Síganlo en Instagram. Yo sé que es un poco ridículo pero les juro que amo tomarle fotos a mi perro. Está abandonada en un cajón y decidí volver a probarla y estoy fascinada. Creo que me dura todo el día y tapa muchísimo las imperfecciones. Y se llama...